Hola, ¿qué tal amigos de Arriba Mi Gente? Reciban un saludo romántico a 97.3% de Radio Corazón, Enamorando tus sentidos las 24 horas, me corresponde presentarte los 5 latidos del corazón, las 5 canciones más populares, las 5 canciones que solicitan más y dedican más a través de 97.3. Rápidamente nos vamos al latido número 5 y ahí nos encontramos al español Alex Ubago con Detrás de un Cristal. Y nos ubicamos en el latido número 4 con un dúo de talentos mexicanos, ya de una trayectoria muy reconocida, hablamos de Kalimba y Samo, el ex Camila, así lo recuerdan muy bien, dos voces espectaculares, nos regalan esta canción que se ubica en el latido número 4, Este Frío. Quédate, sin ti no puedo, eres todo lo que tengo y yo no puedo solo, llévate este silencio, desdibuja todo el miedo y yo no puedo solo, sácame de ti. Consagrados, conocidos por muchos ya, un carisma único, hablamos de Jessy y Joy. Estos señores se ubican en el latido número 3 para esta semana, gracias a tu apoyo, gracias a que la canción les ha gustado muchísimo, le dedican insistentemente, Ecos de Amor, latido 3 para esta semana, en los 9 latidos del corazón. Ya son desgastadas todas las palabras, lo que queda entre tú y yo, no le alcanza al corazón, y desde mi pecho suena tu recuerdo, todo lo que fue de los dos, son ecos de amor. Muchas chicas están tristes porque el malagueño, pues no pudo continuar ya en la número 1, así es en el latido 1, pero bueno, no está mal, está en el latido número 2, hablamos de Pablo Alborán de su producción Terral, así está, Recuérdame, en los 9 latidos del corazón, este es el número 2. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti, y tú no piensas volver. Celebrando ya 10 años de carrera artística, Carlos Rivera, este mexicano, que tuvimos oportunidad de verlo en un reality que recordamos mucho, a muchas generaciones, no vamos a mencionar, pero sí es un reality que, pues, ha dado mucho de qué hablar, ya que han salido muchos artistas buenos, y para muestra, pues, este señor, Carlos Rivera, está haciendo muy, pero muy bien las cosas, y en celebración de sus 10 años de carrera artística, nos regala esta producción, y de ahí, esta tremenda canción, que ya es latido número 1, les ha encantado, les ha gustado, se llama, ¿Cómo pagarte? La reina de la lista, para esta semana. ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brillen tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Un verdadero gusto haber podido compartir con ustedes a través de Arriba Mi Gente los cinco latidos del corazón para esta semana. La invitación es para que los apoyen. Así es, apoya tu canción favorita a través de las redes sociales, también a través de nuestro 22-83-21-55. No olvides, los lunes 9 de la mañana a través de 97.3 de Radio Corazón, Enamorando Tus Sentidos. Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón.